La Escuela de Oficios se traslada en el almacén y 15 desempleados están realizando un curso que empezó en diciembre y que terminará ahora en junio con un presupuesto de más de 63.000 euros que paga la Generalitat Valenciana y por supuesto también el Ayuntamiento de la Anuncia. Este curso es de una utilidad enorme para la vida profesional de todas estas personas porque van a conseguir el nivel 2. La profesionalidad del nivel 2 porque nosotros, la Escuela de Oficios, tiene esa homologación y lo puede realizar. Por lo tanto, cuando vayan a una empresa, cuando tengan la posibilidad incluso de ponerse por su cuenta y como autónomos para la realización de esta climatología, pues puede ocurrir que con ese nivel 2 encuentren trabajo, encuentren lo que realmente están buscando. Bueno, el curso es el cuarto curso consecutivo que damos en este tipo de formación. Es una formación, como os digo, en fotovoltaica que está en pleno apogeo. Las leyes parece que ya se están poniendo en nuestra cara, lo que está potenciando mucho el sector. Y bueno, las previsiones y los objetivos es formar a los participantes para que puedan tanto mantener como dimensionar y montar instalaciones fotovoltaicas de cualquier tipo, tanto de bombeo directo, como sistemas aislados, como de conexión a red, vamos, que está tan popular últimamente. Cuando me planteé hacer el curso era porque vi que era una opción de futuro, que se estaba poniendo bien el tema de la fotovoltaica, y lo vi una oportunidad para reciclarme profesionalmente y acceder al mercado laboral. La sorpresa que ha sido cuando hemos llegado al taller y hemos visto que hemos contado con todo tipo de materiales, que aunque hemos hecho mucha práctica, porque necesitábamos adquirir esos conocimientos, luego a la hora de ponerlos en práctica, esos conocimientos, hemos tenido todo para poder realizar nuestro trabajo.